Sexto día de la novena la Virgen María de Satanudos. No olvides suscribirte, compartir y darle a la campanita para que reciba las nuevas notificaciones. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte en sus confusiones. Ya, junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestras vidas. Te pedimos que nos recibas en tus manos, y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos justiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora Nuestra, y desata los nudos que impiden nos unamos a Dios, para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en él puesto nuestros corazones, y podamos servirles siempre en nuestros hermanos. Amén. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel, y como signo de contradicción, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones, y a ti una espada te atravesará tu alma. Lucas 2 del 34 al 35 Su alma traspasada María recibe la bendición del anciano Simeón, y con ella el anuncio de los indecibles dolores que acompañarán para siempre su caminar terreno, y que tendrán su máxima expresión al pie de la cruz de su Hijo Sacrosanto. Cuando la lanza de iniquidad, traspasa el corazón misericordioso de Jesús. Con este acervo dolor, el corazón de la madre abre también sus compuertas, para que broten de él todos los secretos tan celosamente guardados, que sólo su alma llena de gracia fue merecedora de recibir de parte de Dios, y que se relacionan con el misterio de nuestra redención. Arca de la nueva alianza, que por ser una con el Señor, avergas en tu corazón inmaculado los mismos sentimientos de Cristo. Nosotros, tus hijos, te rogamos, desates en nosotros los nudos de la indiscreción, calumnia, murmuración, desprecio, desamor, y toda falta de caridad hacia nuestros semerjantes. Amén. A los gozos vamos a responder, madre del amor hermoso, del altísimo mansión, ven y desata los nudos que oprimen mi corazón. De angustias sin sabores, mi ser está congojado, pues me aparté de tu lado, colmándome de temores. No me conmovió tu llanto, ni me embriagó tu dulzura, pero hoy vengo a tu ternura a mitigar mi quebranto. Madre del amor hermoso, del altísimo mansión, ven y desata los nudos que oprimen mi corazón. Eres tú quien me consuela, quien a mi ser embellece, y ante tu faz palidece la más luminosa estrella. Eres la rosa del cielo, la madre del salvador, regálale tu candor, a quien te ama con desvelo. Madre del amor hermoso, del altísimo mansión, ven y desata los nudos que oprimen mi corazón. Tú la purcra y fiel amante, aposento del amor, acógeme por favor en tu regazo fragante, porque allí quiero morar con tu niño inmaculado, y al latir del adorado, quiero vivir para amar. Madre del amor hermoso, del altísimo mansión, ven y desata los nudos que oprimen mi corazón. Estrella de la mañana, virgen vestida de sol, tú besaste al creador, con puros labios de grana. Limpia por favor, escoria que afea mi corazón, para, con tu bendición, poder entrar en la gloria. Madre del amor hermoso, del altísimo mansión, ven y desata los nudos que oprimen mi corazón. Tu corazón traspasado, por la espada del dolor, es magna fuente de amor, donde lavo mi pecado, porque al ser inmaculada, toda pureza y candor. No habrá refugio mejor, para el alma atribulada. Madre del amor hermoso, del altísimo mansión, ven y desata los nudos que oprimen mi corazón. Suplicante onipotencia, de favor es manantial, como lo hiciste en Caná. Ruégale por mi indigencia, mira que no tengo nada, solo miseria y maldad. Mas, por tu excelsa bondad, mi alma está restaurada. Madre del amor hermoso, del altísimo mansión, ven y desata los nudos que oprimen mi corazón. Dile a Dios que yo lo adoro, a pesar de mi extravío, que solo en su amor confío y que su perdón imploro. Dale un beso en cada herida, a Jesús crucificado, y guárdame en su costado, para habitar en la vida. Madre del amor hermoso, del altísimo mansión, ven y desata los nudos que oprimen mi corazón. Aquí se hace la petición que usted desea. Proclama mi alma a la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los sorverbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su sielo, acordándose de su misericordia, como lo habría prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Oración final Oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra, Divina Prenda de la Santísima Trinidad, huerto sellado de Dios, donde guardas celoso los tesoros de su amor. Mira compasiva con sus ojos de madre a tus hijos enfermos por las heridas del mar. Con tu inmensa humildad, desata los nudos con que nos oprime la soberbia, tan contraria a los divinos atributos del corazón manso y humilde de Jesucristo. Tú, la pura, la pulcra, la inmaculada, desata bondadosa los nudos hediondos de la lujuria, la impureza, la obscenidad y demás apetencias desordenadas de la carne, que tanto esclavizan a tus hijos y que precipitan tantas almas al infierno. Tú, la pobre doncella de Nazaret, la modesta esposa del carpintero, la madre del maestro que no tenía donde reclinar su cabeza, con tu santa pobreza, desata los nudos de la avaricia que aleja al hombre de Dios y lo esclaviza a cosas efímeras, las cuales son sólo basura comparadas con el único amor. Gracias, Madre mía, gracias por tus cuidados y consuelo, gracias por tu pureza y tu ternura, gracias por hablar bien a Dios de mí, dile que yo lo adoro a pesar de mi nada, gracias por desatarme, gracias por liberarme, gracias por esconderme entre tu manto, gracias por lavarme y cubrirme con la sangre sacrosanta de tu Hijo Jesucristo, ayúdame a convertirme en otro Jesús, para que el Padre me mire con su infinito amor y su infinita misericordia. Amén. Amén. Amén.